Este gobierno, este PSOE, este engendro paleomarxista, va a intentar con el dinero público llegar al máximo de sus posibles potenciales electores, va a sobornar, va a dopar el electorado, con ayudas, cosas como lo de los 400 eurillos para videojuegos y otras vagatelas, el público más joven, con menos cultura democrática, va a utilizar todas las terminales mediáticas, todas, digitales, prensa, escrita, televisiones, para intentar edulcorar o opacar la triste realidad de muchas familias españolas que el invierno no ha hecho más que empezar y vamos a pasar un invierno durísimo en términos económicos. Ojalá me confundiese. Y después, realmente, el juego siempre es dividir y vencerás, intentarán que las alternativas a este gobierno vayan mal, intentarán que haya juego sucio entre ellos, trampas, dimes, diretes, hará todo lo que esté en su mano, moral o inmoral, para conseguir mantenerse en el poder. Y después, una cosa que me llama mucho la atención, es como un gobierno cuyo principal socio es el PSOE, con 121 diputados, si no me falla la memoria, la legirrea brutal que nos está inundando en todos los sentidos. Es decir, no hay… Yo, vamos, me quedé frío cuando este verano estamos localizados por la agencia tributaria vía GPS por ley. Oiga, esto en cualquier otro país de nuestro entorno no solo no está prohibido, es que es materialmente, es como la patada en la puerta. Oiga, el derecho a la intimidad de los españoles. ¿Por qué la agencia tributaria tiene que saber dónde estamos más allá de que lo diga un reglamento? ¿Nadie recurre a esto? A todo el mundo, a todo el espectro político le parece bien. ¿Nadie lo ha llevado a una alta instancia judicial para procurar que esto sea ilegal porque realmente es gravemente inmoral? ¿Usted por qué? O sea, estamos hablando antes de las libertades, ¿no? Estamos en un sitio llamado España donde hay unas libertades publicadas, pero operativamente, ojo, porque tú no puedes hablar de política en Cataluña a calzón quitado, ¿eh? Y en el País Vasco ya sabemos lo que te podía pasar. Y ahora no te pasa, pero hay muerte civil. Y esto realmente es el precio que estamos pagando por mantener gente como este gobierno, como este presidente del gobierno, como está la limaña de la Moncloa, como me gusta llamarle, ahí por años y por años, ¿no? Y yo lo que le pido cuando llegue el relevo, hombre, pues que se desactiven la mayoría de estas barbaridades legislativas, como por ejemplo lo del GPS, por no hablar de ningún otro tema que tenga que ver con la biología. Oiga, libertades privadas. Oiga, ¿por qué tiene que saber el Estado dónde ando yo? ¿Por qué? En fin, de aquí a la patada en la puerta, pues queda un cuarto de hora.